El Ayuntamiento de Cuauhtitlán a través del Instituto Municipal de la Juventud invita a todos a celebrar el 195 aniversario del levantamiento de Cuauhtitlán. Esto con múltiples actividades hasta el 15 de agosto para también celebrar la Semana de la Juventud Cuauhtitlán 2019 despierta. El Sistema de Transporte Colectivo informa que debido a labores de mantenimiento y adecuaciones en la Estación Bellas Artes, la ruta de transbordo que comunica a la Línea 2 y 8 permanecerá cerrada a partir del martes 13 de agosto al próximo 4 de septiembre, día en que será reabierto al público usuario. También informaron que se mantendrá abierta una ruta de correspondencia alterna existente al interior de la estación, la cual estará debidamente señalizada con la finalidad de orientar a los usuarios para cambiar de una correspondencia a otra. Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, informó junto al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la subasta de bienes que se realizó en Los Pinos y que recaudó 125.8 millones de pesos. La subasta tiene como finalidad becar a los más de 500 deportistas que representaron a México en los Juegos Panamericanos Perú 2019. Fundación Butaca Enlace del empresario regiomontano Carlos Bremer fue quien adquirió la casa del empresario chino-mexicano Shenli Yegong por 102 millones de pesos. Cientos de personas han muerto debido a inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales que azotan varios países de Asia. En India, las precipitaciones dejaron al menos 144 muertos y centenares de evacuados. Pakistán confirmó que 161 personas han muerto desde julio por las fuertes lluvias monzónicas. En Myanmar, un deslizamiento de tierras por una tormenta dejó el sábado 52 fallecidos, mientras el balance de víctimas por el tifón Lekima, en el este de China, aumentó a 33. Anunciaron este domingo las autoridades locales.